Bueno, conclusión, tiene la suerte de llegar al ECA. Ustedes saben que hace pocos instantes se pone en funcionamiento, se inaugura un tomógrafo de alta generación, pero tenemos también la suerte de poder dialogar con el doctor Fallala. José Fallala. Mucho gusto, usted es el jefe de radiología. Entonces lo que queremos saber es informarnos cómo funciona este tomógrafo, o cuáles son sus propiedades. Bien, este es un equipo, digamos, de alta definición. Es un equipo de 16 cortes, tiene 16 canales de cortes. En realidad es un aquilio, un toshiba, de última generación, recién adquirido por el hospital, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con esto podemos hacer todo tipo de estudios en tomografía, realmente con una precisión muy, muy exacta, con unos cortes muy, muy finitos, y que podemos hacer reconstrucciones de todo tipo, que después lo vamos a ver justamente en la consola. Vamos a pasar a la otra sala para ver el monitoreo. Pero acá, o sea, para que los entendamos todos, una persona se recuesta acá. Claro, el paciente se acuesta acá, entra a lo que se llama el gantry. ¿Abierto? Eso es abierto, sí. Es parte, digamos, del tomógrafo, es el gantry por donde tiene que ingresar, y a partir de ahí, acá se generan los rayos, que después, por los diferentes detectores, pasa una computadora del otro lado, que es la que va a reconstruir las imágenes. Se puede ver todo el cuerpo acá. Sí, sí, absolutamente todo. Desde la cabeza hasta los pies. Exactamente. Y en muy pocos segundos, o sea, esa también es la otra. Por eso es muy importante este equipo para nosotros, porque debido a que recibimos muchos politraumas, es tan importante de que entre rápido, hagamos el diagnóstico, y de esta manera va a quirófano. ¿Detectan el problema y dónde está ubicado? Inmediatamente, inmediatamente lo detectamos. Eso es automáticamente, o sea, que en menos de cinco minutos le podemos estar dando el diagnóstico presuntivo a los médicos para que vean qué es lo que van a hacer, o sea, si es quirúrgico o no, o tiene que ir a terapia inmediatamente, o a... O sea, acá es el diagnóstico. Acá el diagnóstico. Pero lo ven en segundos. En segundos. Y lo monitorean. ¿Podemos pasar? Sí. Podemos pasar, gracias.